Un saludo especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Xiomara Castro, a la vicepresidenta y amiga Delcy Rodríguez y a los señores presidentes, primeros ministros de la Alianza de los Países de la América Latina y el Caribe. Bueno, este liderazgo de México ha sido muy importante porque ha recuperado toda la estructura de las posiciones latinoamericanas frente al multilateralismo. Colombia, como los demás países, ha tenido el efecto negativo de esa globalización sin rostro humano de la economía mundial, marcada por el conflicto inicialmente entre Rusia y Ucrania. Pero en general, todo ese marco se profundizó con la lenta recuperación por la pospandemia, los efectos del cambio climático, el limitado acceso a recursos financieros para mitigar la deuda externa, la presión inflacionaria sobre nuestras canastas básicas y bienes intermedios, lo que ha llevado a la región a un aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional, pero especialmente de la población más pobre y vulnerable. Como lo dijo el presidente Petro, que ante una dificultad que es un desastre natural como el posible estallido en el corto plazo de una erupción volcánica que ha tenido tres sismos en el día de hoy y por eso no pudo participar, aunque hubiera sido su deseo, Colombia ratifica el compromiso de impulsar las acciones acordadas en materia para garantizar no sólo nuestra soberanía alimentaria, sino poner a disposición nuestras ofertas exportables de productos básicos y bienes intermedios que complementen nuestras canastas y nos ayuden a frenar los efectos negativos de la inflación. Pero más allá de nuestra voluntad de trabajar en esta contribución latinoamericana, tenemos los puntos que se han dialogado en el día de hoy y con los cuales queremos manifestar nuestro acuerdo. Muy importante que en esta declaración reiteremos la necesidad de promover el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque esa tragedia somos parte de la solución, no del problema. En segundo lugar, queremos ratificar la posición del presidente de Argentina y del presidente Petro en la lucha para un programa contra el hambre, es decir, una bolsa común para los sectores menos favorecidos que puede ser una solución inmediata y clara para esos sectores por parte de todos los que estamos aquí como componentes de la solidaridad latinoamericana y del Caribe. En tercer lugar, pues fundamentalmente el tema de la cooperación contra el cambio climático y la necesidad del intercambio de políticas públicas, tecnológicas, de desarrollo que tenemos en este momento en cada uno de nuestros países para fortalecer no sólo la seguridad alimentaria, sino fundamentalmente la soberanía alimentaria, pero ante los devaneos proteccionistas que se están implementando en esta materia, la necesidad de definir posiciones conjuntas en el ámbito multilateral para trabajar unidos frente a esa cantidad de proposiciones proteccionistas que se están haciendo en ese ámbito. Por supuesto, en cuarto lugar, compartimos la posición de Argentina, de Brasil, de México, sobre la necesidad de volver a crear sistemas de compensación y de pagos, algunos lo llamábamos la unión monetaria latinoamericana, para poder hacer ese intercambio comercial de una manera diferente a la que hacemos con el dominio de monedas duras y poder trabajar en el desarrollo de posibilidades de compensación y de pagos, como mencionamos, a través de ese tipo de mecanismos que existen en la LADY y en otras instituciones latinoamericanas. Por supuesto, nuestra posición conjunta sobre el enfrentamiento a las dificultades de la deuda externa, la necesidad de contribuir a redefinir la arquitectura del sistema financiero internacional, por supuesto, en la Organización Mundial del Comercio, que era una organización que se manejaba por consenso, recuperar la posición de los países latinoamericanos, y también compartimos América Latina y el Caribe, pero con nuestra complementación con el sur-sur, que se vuelve fundamental. En quinto lugar, la transición hacia un verdadero pacto verde, pero no visto como nos lo están presentando, sino como una oportunidad histórica de solidaridad entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Por eso, no puede dejar de estar en la agenda del encuentro CELAC-América Latina y la Unión Europea, el tema de esta solidaridad en la complementación en el Pacto a Verde como un proceso de transición, y no solamente como la definición de una serie de cláusulas sociales y ambientales que impidirán nuestro desarrollo y nuestra complementación. Finalmente, como ustedes saben, el compromiso de Colombia es infinito sobre la contribución a mejorar las condiciones del cambio climático, la transición energética hacia un desarrollo productivo y sostenible. Nuestro trabajo internamente ha estado en los acuerdos internos público-privados y los agentes sociales para contener las dificultades que tenemos en materia macroeconómica, de salud, de educación, de derechos fundamentales, y en donde ofrecemos toda nuestra cooperación para trabajar conjuntamente. La propuesta de Venezuela que hemos venido implementando conjuntamente y que es un ejemplo de los alcances que hemos logrado tanto en integración energética, en el desarrollo de fertilizantes, como en la complementación industrial, productiva, de servicios, el fortalecimiento de las fronteras y acuerdos de protección de inversión justos y diferentes a los tratados de protección de inversión que hemos firmado y que están en cuestión, inclusive en la OCDE, son un ejemplo de la cooperación bilateral y multilateral que podríamos ofrecer conjuntamente para el desarrollo en la América Latina. No es otra cosa que una internacionalización y globalización con rostro humano en la que debemos recuperar los objetivos conjuntos de Latinoamérica tal y como lo ha planteado el presidente Petro en cada una de sus intervenciones. Un abrazo respetuoso a todos los presidentes, jefes de Estado, vicepresidenta vicepresidenta y ministros y muchas gracias.